La viceprefecta de Manaví, Clara Zambrano Espinel, recibió la visita protocolaria del gobernador del distrito 4400 del Rotary Internacional, Ecuador, Gustavo Pérez, quien llegó acompañado de los representantes de los cuatro clubes rotarios que existen en la ciudad de Puerto Viejo. En la visita se trataron temas relacionados al desarrollo de Manaví, después del terremoto vivido el 16 de abril del año pasado, y se analizaron posibles proyectos para desarrollar en conjunto, en cuanto a temas ambientales y de ayuda social. Al final de la visita protocolaria, la viceprefecta entregó artesanías en Tagua, productos de emprendimientos artesanales y recibió por parte del Club Rotario un botón conmemorativo. En ese mismo día, la viceprefecta asistió a la Asamblea Ordinaria de las Federaciones de Organizaciones Campesinas de Manaví, Focam, en la que se trataron temas como vialidad, producción y riego. La viceprefecta habló sobre la importancia de la asociatividad y el trabajo en conjunto para fortalecer el sector productivo. También destacó que se avanza en obras de integración a través de ejes viales rurales y con proyectos de riego para beneficio del sector agrícola de la provincia. La segunda edición del Campeonato Provincial de la Tonga Criolla se desarrolló el pasado domingo en la ciudad de Rocafuerte, registrándose la asistencia masiva de público que degustó de este platillo tradicional manavita. El evento, que además contó con la presencia de la viceprefecta de Manaví, Clara Zambrano, del alcalde Pacífico Zambrano y concejales del Cantón, se cumplió desde las primeras horas del domingo en el Parque Central de la ciudad. Y aparte de las tongas de gallina criolla, los participantes se esmeraron en presentar otras variedades a base de carnes y mariscos. Al finalizar la cita, que estuvo amenizada con la presentación de artistas invitados, la representación del Cantón Olmedo resultó ganadora con su versión de la mejor tonga de gallina criolla.